Luego de varios días de ir mostrando debilidad y decaimiento, murió Sara Corzo en el asilo San Antonio. Sus años fueron cobrando su paso y lentamente su corazón se fue apagando. Una muerte tranquila llegó al lecho de la mujer que fue noticia por la celebración de 118 años. Y a pesar de la controversia generada por su identidad, lo cierto es que Sarita, como cariñosamente la llamaban, cautivó el corazón de quienes lograron compartir con ella sus últimos días. Sara murió en el asilo San Antonio muy temprano en la mañana de este jueves, en medio de quienes durante 43 años fueron su familia y de quienes recibió compañía y atenciones. Su cuerpo será velado en la funeraria Foronda y en la mañana del viernes 10 de mayo será recibido en Eucaristía en el asilo San Antonio para su último adiós. Sus exequias posteriormente se realizarán en el cementerio La Resurrección.